Han errado en todas las previsiones económicas desde que han llegado al Gobierno. No lo digo yo, lo han dicho todos los organismos independientes nacionales e internacionales. Vayamos a la previsión del año 23, esta última, la de ahora. Usted dijo en el mes de abril que creceríamos el 3,5 en el año 23, en julio el 2,7, este mes el 2,1, la AIREF el 1,5, el Banco de España el 1,4, el Fondo Monetario el 1,2, el BBVA el 1 y hoy, esta mañana, FEDEA el 0,7. Por preguntarlo en los términos que haría un gran estadista contemporáneo europeo, que el Gobierno haya fallado siempre en sus previsiones económicas, que construya sus últimos presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas, ¿será insolvencia o mala fe? Señoría, han registrado ustedes en las Cortes unos presupuestos ficticios. Y luego, permítame que ya le pida formalmente que lo retire. Retire usted las hipotecas generales del Estado para el año 2023, es decir, los presupuestos, rehágalos, volvamos a hablar, que no hemos hablado en absoluto, y tráigalos a las Cortes.